La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El continente americano se extiende de polo a polo, dificultando el paso de los navíos del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Los españoles se encontraron con este último a principios del siglo XVI por dos puntos muy distantes. Cerca del ecuador, Vasco Núñez de Balboa cruzó el ismo de Panamá en 1513 y se dio de bruces con una gran masa de agua a la que bautizó como Mar del Sur, porque él y sus hombres venían del Caribe, que habían dejado a sus espaldas, al norte. Ese descubrimiento demostraba que al otro lado de las Indias, recién descubiertas, había otro océano y que ese sí conducía directo a la especiaría. Siete años más tarde, en 1520, la expedición comandada por Fernando de Magallanes y que había partido de Sevilla un año antes con intención de llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste, descubrió el paso meridional y accedió al Pacífico, pero ese paso estaba muy al sur, por debajo del paralelo 50. Tanto el ismo de Panamá, que se cruzaba a pie, como el estrecho cazografiado por Magallanes y que terminaría llevando su nombre, eran los dos únicos accesos al Pacífico, navegando desde Europa o desde la costa atlántica de América. Uno no era un paso propiamente dicho, ya que había que desembarcar y continuar por tierra, y el otro estaba muy lejos de las principales rutas de navegación. Era necesario, por lo tanto, encontrar un paso en el norte que comunicase ambos océanos y que permitiese ir de las costas europeas a las del extremo oriente, sorteando América en poco tiempo. Pero no era un camino fácil, ya que entre medias se interponían los hielos del polo norte y una mirada de islas cuajadas de glaciares al norte de lo que hoy es Canadá. Las principales potencias europeas se afanaron en abrir esa ruta, que fue bautizada como Paso del Noroeste. Durante tres siglos, españoles, ingleses, franceses y escandinavos enviaron varias expediciones a las aguas circumpolares para ser los primeros en llegar y asegurarse así una lucrativa ruta comercial. Lo intentaron primero desde el Atlántico, luego ya a partir del siglo XVIII desde el Pacífico, pero el paso del noroeste era esquivo, y cruzar de un océano a otro por el norte se demostró un desafío titánico, mucho más complejo que hacerlo por el sur. En el siglo XIX se unieron a la aventura los estadounidenses, para quienes encontrar ese paso era poco menos que una prioridad de estado, ya que el país se había extendido de costa a costa, obligando a los barcos que iban de San Francisco a Nueva York a dar un larguísimo rodeo por el Estrecho de Magallanes. Pero todas estas expediciones fracasaron hasta principios del siglo XX, cuando un explorador noruego, llamado Roald Amundsen, lo consiguió navegando desde Oslo hasta Alaska, en un barco de pequeño tamaño y adaptando la expedición a las condiciones polares. Como gesta aventurera, esta de Amundsen era todo un logro, pero aquello no servía como ruta comercial viable. Para entonces, además, el paso del noroeste había perdido ya su sentido. Poco después, se inauguró el canal de Panamá, permitiendo a grandes buques hacer el tránsito de océano a océano en unas pocas horas, siguiendo el mismo camino que había realizado Núñez de Balboa cuatro siglos antes. Esta búsqueda incesante del paso del noroeste dejó para la posteridad grandes expediciones, llenas de historias muy interesantes todas, en dos océanos o en tres, si sumamos el océano ártico, cuyos capitanes se encargaron de cartografiar con sumo detalle las costas de los gélidos y traicioneros mares del norte. Pues bien, hoy en La Contrahistoria vamos a ver eso mismo, el modo en el que durante 400 años miles de hombres se empeñaron en encontrar un paso donde simplemente no lo había. La primera vez que los europeos atravesaron navegando el Atlántico lo hicieron por el extremo norte del continente europeo, no por el sur. En torno al año 1000, los vikingos de Leif Erikson tocaron tierra en las costas del actual Canadá, tras haber ido saltando de isla en isla desde Europa. Pasaron de Escandinavia a las Islas Feroe, de ahí saltaron a Islandia, de ahí a Groenlandia, y luego ya al final, el último salto fue el de la costa americana. Los vikingos naturalmente no sabían que se trataba de un nuevo continente, y no se dirigían a ningún lugar en concreto, simplemente gracias a esas embarcaciones que tenían tan ágiles, especialmente en aquellos mares, los dracar, fueron avanzando de isla en isla, saltando de isla en isla hacia el oeste, hasta que se encontraban tierra. En esas latitudes del Atlántico, muy al norte por encima ya, el paralero 50-55, tierra hay poca, lo que hay, y mar tampoco demasiado, lo que hay es muchísimo hielo. Pero los vikingos descendieron hacia el sur, una vez estuvieron en América, llegaron a la península del Labrador, y a partir de ahí fueron hacia el sur, buscando mejores temperaturas, llegaron a Terranova, y allí establecieron una pequeña colonia llamada Vinland, que duró muy poco tiempo. Tuvieron que pasar 500 años para que otros europeos se interesasen, o se sintiesen preparados, por lo menos, sin interés seguro que había, en navegar hacia el oeste. Pero esta vez por aguas más cálidas, aunque eso sí, más anchas, porque el Atlántico es más ancho, a la altura del paralelo 30, que a la altura del paralelo 60. En 1492, una expedición castellana, capitaneada por Cristóbal Colón y financiada por los reyes de Castilla y Aragón, estaba formada por tres barcos, es conocidísima, dos carabelas y un aná, o la pinta, la niña y la Santa María, cruzó el Atlántico y tocó tierra en lo que hoy son las Islas Bahamas. Se internó luego en el Caribe y regresó a Europa. Tras este viaje de Cristóbal Colón, vinieron muchos más, tres más del propio Colón, y muchísimos más de otros navegantes castellanos, pero casi todos iban dirigidos hacia la América Tropical, que era donde se habían empezado a establecer los españoles desde la primera década en América. En las dos primeras décadas del siglo XVI, los españoles exploraron y fueron haciéndose poco a poco, primero con las Islas del Caribe y luego, posteriormente, con el Istmo Centroamericano. Eso les permitió, desde muy temprano, saber que al otro lado del nuevo continente había otro océano, que América, efectivamente, se la habían encontrado, se habían topado con ella, el propio Colón murió en 1504 y sin enterarse muy bien que había dado con un nuevo continente, pero ya para esa época, para la primera década del siglo XVI, prácticamente todos, cualquiera que supiese algo de geografía, sabía perfectamente que era algo nuevo lo que se habían encontrado los españoles allí, y lo que no sabían era cómo era de ancho y cómo era de largo. Intuían que era muy largo, porque navegaban en una dirección hacia Ardiva, hacia el norte y hacia el sur, y no hacían más que encontrarse tierra. En algunos casos descubrían desembocaduras gigantescas de ríos, como por ejemplo el Orinoco o el Amazonas, pero esos ríos conducían a tierra adentro, no conducían al otro océano. Es más, el ancho tampoco lo conocían muy bien, habían oído hablar de que quizá había otro mar al otro lado, pero no sabían muy bien a qué distancia se encontraba, y era una información importantísima, para ellos la más importante del mundo, ya que los españoles de esa época, los que se encontraron con América en 1492, no se dirigían a América, que no sabían que estaba ahí, se dirigían hacia el extremo oriente, querían alcanzar las islas de las especias, lo que hoy aproximadamente son las islas de Indonesia, los distintos archipiélagos de Indonesia, donde se cultivaban algunas especias muy valiosas en Europa, como el clavo, como la nuez moscada, luego se vendían muy caras en los mercados europeos, querían alcanzarlo navegando hacia el oeste, ya que si lo hacían hacia el este, se encontrarían con los portugueses, con quienes en aquel entonces tenían una relación tormentosa. Dos años más tarde del viaje de Colón, en 1494, castellanos y portugueses llegaron a un acuerdo en la ciudad de Tordesillas, que está en Castilla, para repartirse el mundo. Trazaron una línea en mitad del Atlántico, la llamada línea de demarcación, que daba tranquilidad a los portugueses para explotar en régimen de monopolio el camino hacia el este, a la India, y a los castellanos les otorgaba lo propio, lo mismo, un monopolio, en las tierras recién descubiertas a Poniente. Unos años más tarde, en 1529, acordaron otra línea de demarcación, esta vez en el Pacífico. Pero vamos, no adelantemos acontecimientos, porque entre una línea y la otra pasaron muchísimas cosas, entre otras que se descubrió un nuevo océano. Antes de que ese tratado llegase, el Tratado de Zaragoza, cuando se fija el contrameridiano, los españoles seguían, por supuesto, interesadísimos en llegar a las Islas de las Especias, que era donde estaba el verdadero negocio. En América aún no habían descubierto las grandes minas, que aparecerían ya en la segunda mitad del siglo XVI, las de Potosí, las de Zacatecas en México, y el dinero de verdad no se hacía ahí, no se hacía en América. América, de hecho, les costaba dinero a los españoles. El dinero de verdad se hacía llevando pimienta, clavo, nuez moscada, desde Extremo Oriente hasta Europa, donde se pagaban cifras astronómicas por estas especias. Esto, claro, les presentaba un problema, un problema serio, tenían un problema muy largo. El continente americano, que a diferencia del euroasiático, el euroasiático presenta una configuración este-oeste, pues también inmenso, el más grande del mundo, pero está este-oeste. El continente americano es al contrario, se extiende norte-sur, es decir, de polo a polo. Eso es algo que los navegantes españoles pronto advirtieron. Como os decía antes, navegaban hacia el norte, desde el Caribe, y se encontraban tierra, navegaban hacia el sur, y se seguían encontrando tierra. Su centro de operaciones, durante la primera mitad del siglo XVI, era el mar Caribe, y fuese cual fuese la dirección en la que pusiesen sus barcos a navegar, solo encontraban costa. América era, en definitiva, una barrera gigantesca. Lo podemos ver en los mapas de aquella época, de estos mapas del año 1520, 1530, 1540, que se llama América como una inmensa barrera entre el viejo continente y el océano Pacífico, si lo que se pretendía era navegar hacia el oeste. Vamos, que les impedía cruzar con sus barcos al otro lado, navegar hasta las Islas Téleves, aprovisionarse allí de especias, y venderlas en Europa a buen precio. En 1508, un extremeño, llamado Vasco Núñez de Balboa, la ejer de los caballeros, que se había establecido como colono en Santo Domingo, decidió pasar a tierra firme. Tierra firme era como los españoles conocían al continente. Estaban las islas y la tierra firme, que era propiamente el continente americano. Una vez allí, fue nombrado gobernador del Darién, y ahí oyó decir, Núñez de Balboa a los indígenas, que a no mucha distancia había otro mar. Estaban con la cancioncilla del otro mar, a ver si encontramos y podemos continuar hacia donde queremos ir, que es hacia China y hacia las Islas de las Especias, y nos hemos encontrado con esto aquí. Para Núñez de Balboa, aquello era una mejor noticia que podía escuchar, además le estaban diciendo a los indios que estaba relativamente cerca. Así que organizó una expedición, y en 1513 vio con sus propios ojos el otro mar, al que llamó Mar del Sur. Como os decía antes, lo bautizó así, Mar del Sur, porque Núñez de Balboa y sus hombres habían hecho el viaje por el Istmo caminando de norte a sur, no de este a oeste. Si miramos el Panamá, es un país delgadito, alargado, que forma una S. Lo estaban haciendo por uno de los lados de la S por donde hoy va el canal de Panamá, para que nos hagamos una idea. Y si uno empieza arriba, en el Caribe, pues tiene que ir hacia el sur para llegar hasta el Océano Pacífico. Así que, como tenía el mar Caribe detrás, que era el norte, pues el que tenían enfrente era el sur. Y esa es la razón por la que el primer nombre que se puso al Océano Pacífico fue Mar del Sur. El descubrimiento de Núñez de Balboa era importante, era importantísimo, de hecho, porque demostraba que al otro lado había un mar. Era algo que los geógrafos, con lo que los geógrafos habían fantaseado, habían hecho mapas en los que emitían hipótesis algunos de ellos, como Américo Despucho, estaba convencido. Pero claro, nadie lo había visto. Ningún europeo lo había visto. Y si había un mar, y además, no especialmente lejano, significaba que se podía continuar viaje hacia Asia, hacia las especias, hacia la China. Pero claro, por el ismo, por muy delgado que fuese, por ese ismo no podían pasar los barcos. Así que era necesario encontrar un paso, un paso acuático, entre los dos océanos. A ser posible, por el norte. El del sur lo descubrieron unos años más tarde, en 1520, con la expedición de Magallanes y el Cano, que estaban tratando de pasar al otro lado, y fueron bajando a Sudamérica, hasta que se encontraron con el estrecho, que hoy se llama de Magallanes, y pudieron cruzar al otro lado. En ese momento es cuando a ese océano le llamaron Pacífico, a pesar de que estaba llegando al mismo lugar que siete años antes había visto Núñez de Balboa, desde Panamá, pero muchos kilómetros más al sur. Le llamó Pacífico, porque a pesar de que el mar suele estar revuelto allí, prácticamente todo el año, justo ese día, Magallanes se encontró con el océano en calma, y pensó que era un océano Pacífico. Así que se quedó con lo de Pacífico, que es como se conoce, pues yo creo que en prácticamente todas las lenguas del mundo. Bien, esto, sabían dónde estaba, sabían cómo llegar, se podía ir a pie desde el ismo de Panamá, luego pudieron ver además que si se cruzaba Sudamérica también se llegaba, que si se cruzaba la parte alta del ismo, donde está hoy Guatemala o México, también se podía llegar, pero eso no era suficiente, no les bastaba. Necesitaban, como os decía hace un momento, un paso rápido, lo más rápido posible, y en lo suyo es que estuviese en el hemisferio norte. Así sería más rápido pasar, viajar hasta Asia en línea recta, desde Europa, que está en el hemisferio norte, quedando un rodeo, como el que los portugueses hacían circunnavegando a África para llegar a la India. Unos años más tarde, otro extremeño, pues casi coincidiendo con el viaje de Mayanes y Elcano, otro extremeño, Hernán Cortés, conquistó el Imperio Mexica y accedió también a las costas del Pacífico. Los españoles echaron raíces en el ismo con gran rapidez y crearon un virreinato muy próspero, al que llamaron Nueva España. Desde ahí, era el lugar perfecto para emprender nuevas expediciones para buscar este paso, el del norte, pero haciéndolo ya desde el Pacífico, no desde el Atlántico, no desde Europa. En el año 1539, Hernán Cortés encargó a Francisco de Ulloa que navegase hacia el norte por la península de la Baja California a ver si encontraba el paso, que era una cosa que le surgía. Ulloa navegó y concluyó que California era una isla situada al sur de un estrecho que supuestamente unía el Pacífico con el Golfo de San Lorenzo, en Canadá. A este estrecho empezó a conocérsele como Estrecho de Añán. El nombre no se lo inventó Ulloa, el nombre se lo tomó de una edición de los viajes de Marco Polo, en el que hay una provincia llamada Ania en la China. Años después, un cartógrafo italiano, un tipo llamado Giacomo Gastaldi, publicó un mapa en el que se mostraba el Estrecho de Añán que separaba Asia de América, tal y como había indicado Ulloa en su relación. El Estrecho de Añán fue tomando forma en la imaginación de los europeos que creían y lo creyeron durante mucho tiempo que era la vía marítima natural entre Europa y Asia por el hemisferio norte. Era lógico que Dios hubiera previsto una cosa así para que los europeos pudiesen pasar a Asia y hasta la China a comprar y hasta las islas de las especias a traerse especias para Europa y entonces estaban convencidos y además lo había visto Mercopolo con sus propios ojos y les había dejado hasta el nombre. En el lado del Atlántico la búsqueda del paso había empezado mucho antes, antes de que Ulloa, Francisco Ulloa se aventurase por la península de California. Había empezado a finales del siglo XV. En 1497, un año antes de que Vasco de Gama llegase a Calicut, a la India y muy poquito después de que Cristóbal Colón llegase a las Bahamas, un navegante italiano llamado Giovanni Cabotto que navegaba bajo pabellón inglés salió de Bristol y siguiendo el paralelo 50 norte cruzó el Atlántico hasta tomar tierra en Terranova. Es decir, había hecho el mismo viaje que los vikingos 500 años antes pero navegando algo más al sur y sin necesidad de hacer paradas en Islandia o en Groenlandia, es decir, navegando directamente. Cabotto exploró las costas de Terranova y regresó a Europa. No había encontrado nada más, bastante lo que acababa de ver. Años más tarde, en 1508, su hijo que se llamaba Sebastiano, Sebastiano Cabotto, hizo el mismo viaje con la intención de dar ya con el paso del noroeste. Siguió la costa de la península del Labrador, él tenía los propios planos de su padre, había navegado, de hecho, en la expedición de su padre lo conocía bien, siguió la costa de la península del Labrador hacia el norte, navegó un poco por el estrecho de Hudson que separa la isla de Baffin del continente y avistó incluso, según parece, la entrada de la bahía de Hudson. Pero claro, aquello era impracticable, el clima era extremadamente frío y en las costas apenas había dónde aprovisionarse. Así que Sebastiano Cabotto dio media vuelta y se dirigió hacia el sur y luego ya de regreso a Europa. En 1524, Carlos I de España envió una expedición al mando de Esteban Gómez a buscar un paso en el Atlántico Norte. Sabían que lo necesitaban, que era una cosa fundamental. Acá habían enviado poco antes la expedición a las especies, la de Magallanes que había tomado el camino del sur. Bien, esta de Esteban Gómez iría hacia el norte. Esteban Gómez salió de La Coruña, a bordo de la carabela la anunciada, atravesó el Atlántico, hizo un viaje muy similar al que había hecho Cabotto unos años antes. Más o menos por el paralelo 45 más o menos navegó. Llegó a la actual Nueva Escocia que está en Canadá, exploró sus costas y luego siguió hacia el sur. Cartografió la costa del actual estado de Maine y llegó hasta la bahía en la que desemboca el río Hudson. Bueno, la misma bahía en la que años después sería fundada Nueva Ámsterdam, es decir, Nueva York. Al río en cuestión lo bautizó Esteban Gómez como río San Antonio. El nombre de Hudson, río Hudson, que es el río Nueva York, se lo debe a Henry Hudson, un marino británico que lo recorrió algo más tarde, bueno, casi un siglo más tarde, en el año 1609. El paso del noroeste desde el Atlántico, como vemos, era muy esquivo porque por encima del paralelo 40 el mar se ponía imposible, eran los rugientes 40. Realmente solo se podía navegar por encima de ese paralelo en verano y ni con esas. Podía uno encontrarse un temporal en cualquier época del año. Y ya por encima del 50, una de las cosas que vieron los marinos europeos era que por encima del paralelo 50 en Europa se puede vivir sin problemas y no hay hielo en el mar. Pero en América no está la corriente del Golfo, por lo tanto, encima del paralelo 50 aquello ya es una zona deshabitada y hay icebergs, hay un montón de hielo, los inviernos son durísimos, son mucho más duros en América a igualdad de latitud. Es decir, ciudades como Copenhague, como el propio Londres, digamos Estocolmo, Berlín, en América no podrían existir tan al norte en el continente americano. Bien, esto es una cosa que les llamó la atención, subían un poco al norte, es decir, latitudes como la que está el mismo Londres, que está un poquito por encima del 50 o el mismo 50, aunque no hay ningún problema, se podía navegar todo el año, pues allí vieron que no, que en buena parte del año aquello era impracticable. En el año 1576, Isabel I de Inglaterra envió varias expediciones al mando de un marino llamado Martin Frobisher. Frobisher hizo un total de tres viajes, pero nada, se limitó a explorar el archipiélago del Ártico Canadiense, una parte, porque es que no pudo ir más allá. En 1583, un poquito después, los ingleses enviaron otra expedición al mando de otro capitán llamado Humphrey Gilbert, que siguió el recorrido de Frobisher y, bueno, ya de paso, reclamó el territorio de Terranova para la corona inglesa. Dos años más tarde, otro inglés, John Davis, se adentró un más en el archipiélago Ártico con la intención de conocer a fondo la isla de Baffin. No consiguió Davis dar con el paso al noroeste, pero al menos sí consiguió que el estrecho que separa Groenlandia del continente americano se llame como él, se llame Estrecho de Davis. Aparte de las costas, también los europeos se pusieron a explorar los principales ríos que habían ido encontrando, algunos bastante grandes como era el caso del río San Antonio que había visto Gómez o posteriormente el río San Lorenzo que es gigantesco, especialmente en su desembocadura. Empezaron a pensar que quizá el paso se encontraba al final de un río y no había que ir por la costa que por lo demás era muy fría y estaba llena de hielo. Las exploraciones del francés Jacques Cartier del río San Lorenzo en la década de 1530 se dieron comienzo precisamente por eso porque tenían la esperanza de encontrar un camino a través del continente de río en río. Cartier estaba convencido de que el San Lorenzo era el paso natural, que era el paso que Dios había previsto para cruzar América a una latitud relativamente baja sin tenerse que encontrar con hielo. Así que cuando se puso a remontar el San Lorenzo que en su desembocadura y durante muchos kilómetros es un río anchísimo empezó a remontarlo a remontarlo y cuando llegó a lo que o bueno donde estaba Inventrell exactamente el mismo lugar que todavía no había sido fundada pues encontró unos rápidos y estaba tan seguro y Cartier de que iba por buen camino de que tenía que seguir hacia arriba la ciudad del río que a esos rápidos los llamó rápidos de la China es decir de la China porque después de ellos ya se encontraría la China bien estos rápidos hoy están justo frente a la ciudad de Montreal son unos rápidos urbanos un poquito después en el año 1602 un británico que se llamaba George Weymouth se convirtió en el primer europeo en explorar a fondo y cartografiar lo que más tarde se llamaría Estrecho de Hudson que separa el continente lo que es Canadá del archipiélago la expedición de Weymouth para encontrar el paso del noroeste ya no estaba siendo financiada directamente por la corona sino por la compañía británica de las Indias Orientales John Knight un empleado de la compañía británica de las Indias Orientales salió en 1606 para seguir con los descubrimientos de Weymouth y encontrar ya de una vez el maldito paso del noroeste no lo consiguió su barco encalló casi que resulta completamente aplastado por el hielo y Knight por lo demás nunca volvió a Inglaterra desapareció mientras buscaba un fondeadero en el año 1609 Henry Hudson navegó por lo que ahora se llama el río Hudson el San Antonio del que hablábamos antes Henry Hudson se internó en el río que lleva su nombre porque él estaba convencido de que ese era el río que comunicaba con el océano pacífico él vio aunque a pesar de que el río iba hacia el norte debió pensar quizá en algún momento gira hacia el oeste lo que vio es que el estuario era muy grande y pensó y muy ancho y eso indicaba que eso era algo importante en una palabra que seguramente si se metía saldría al otro lado de América llevó incluso a lo que es actualmente Albany la capital del estado de Nueva York y ya ahí en ese punto se dio por vencido Hudson concluyó que el estrecho el perdón el paso al noroeste no existía el río se le había estrechado y que no existía lo habían intentado por el norte también por los ríos y que no estaba ahí luego más tarde se subió al se subió al ártico y pensando que el único paso iba a tenerlo que buscar muchísimo más al norte allí exploró la bahía que lleva su nombre la bahía de Hudson y allí murió en el año 1611 mientras estaba en la bahía de James que está al sur de la bahía de Hudson la tripulación su tripulación vamos se amotinó le pusieron a él y a su hijo le pusieron en un bote junto a unos tripulantes lo pusieron a la deriva y nunca más se supo de ellos un año después en 1612 la compañía de las indias envió a una nueva misión al mando del capitán Thomas Button para encontrar a Henry Hudson y continuar con lo del paso del noroeste pero nada Button no encontró ni una cosa ni la otra en el año 1614 como vemos lo van intentando una y otra vez los británicos sin descanso William Gibbon se intentó encontrar el paso por el mismo camino pero la misma historia el hielo detuvo su barco y le detuvo a toda la expedición al año siguiente en 1615 Robert Villott un antiguo miembro de la tripulación de Hudson regresó al estrecho pero el hielo le hizo retroceder Villott no olvidó intentarlo no se hagan por vencidos fácilmente lo intentó de nuevo en 1616 con William Buffin con otro capitán que es el que le terminó dando nombre a una de las islas más grandes de ese archipiélago navegaron hasta la ensenada de Lancaster alcanzaron incluso los 77 grados de la atitud norte y ya en ese punto los barcos se les pararon se quedaron bloqueados porque había hielo incluso en verano en 1619 apareció un nuevo jugador en el tablero era el rey Christian IV de Dinamarca que también quería participar de aquello se habían enterado los escandinavos de que andaban españoles franceses e ingleses buscando este paso y el que se hiciese dueño de ese paso y pudiese controlarlo iba a ganar mucho dinero así que lo que hizo Christian IV fue encargar a un marino danés llamado Jens Munch que con unos cuantos hombres partiesen de Bergen Bergen está en Noruega para que en entonces Noruega y Dinamarca formaban parte del mismo reino con la misión de descubrir el paso del noroeste Munch penetró en el estrecho de Davis este que separa Groenlandia de la isla de Baffin que os comentaba antes llegó al paralelo 69 norte descendió y se metió de lleno en el estrecho de Hudson pero nada el hielo les detuvo de los 65 hombres tenían una tripulación bastante grande para la época solo sobrevivieron tres que regresaron a Europa al resto les mató el frío el hambre y el escorbuto que fue una de las grandes maldiciones está el escorbuto en todas estas expediciones polares el escorbuto proviene de la falta de vitaminas y allí no se podían en esas latitudes tan altas no se podían aprovisionar de fruta fácilmente los franceses entre tanto serían empeñados en que había un paso fluvial a través del continente lo había intentado con Cartier recordemos los rápidos de la China en Montreal estaban convencidos y además luego los accidentes que iban encontrando en Norteamérica parecían darles la razón primero se encontraron un río muy grande el San Lorenzo vale es cierto que detrás de esos rápidos en Montreal no estaba la China pero bueno que seguía habiendo un río muy importante un río que terminaba en una cadena de lagos comunicados lagos gigantescos de agua dulce comunicados entre ellos sí que en 1670 la parte final del siglo XVII un francés el señor de la sal que se llamaba René Robert Cabellier atravesó el lago Herie el lago Huron pero no continuó hacia el oeste lo que hizo fue fijarse en el sur seguramente porque algún indígena se lo dijo dijo hay un río gigantesco que está no muy lejos de aquí ese río gigantesco era el Mississippi así que se embarcó en el Mississippi armó una pequeña flota y recorrió la sal el Mississippi completo pensando que quizá esa era la vía fluvial hacia Asia pero no el Mississippi no le llevó hacia Asia de hecho le llevó hacia el sur hacia el Golfo de México a las inmediaciones ya del territorio dominado por los españoles llegó llegó la sala al Golfo de México en 1682 no era exactamente lo que andaba buscando su idea era haber llegado a Asia pero bueno había llegado al Golfo de México y encontró que además esa tierra estaba los españoles no habían puesto un pie allí lo habían cruzado lo tenían cartografiado la costa del Golfo de México pero no se habían establecido todavía así que convenció a Luis XIV para que creasen los franceses una colonia en la desembocadura del Mississippi bueno allí mismo en esa misma desembocadura nacería años más tarde ya en el siglo XVIII en el año 1718 exactamente la ciudad de Nueva Orleans y toda la colonia de la Luisiana que se llamaba Luisiana precisamente en honor al rey Luis al comenzar el siglo XVIII el paso por el Atlántico Norte parecía infranqueable si hacemos un repaso mental hemos visto un montón de expediciones casi todas británicas alguna expedición española las expediciones francesas por el interior del continente por los ríos esta expedición danesa de Jens Munch pero no había manera parecía completamente infranqueable por lo que ya se dejó de intentar pero no hay manera llega un momento lo tenían más o menos bien cartografiado la entrada los principales estrechos el de Hudson el de Davis la tierra de Buffin pero a partir de cierto punto no se puede avanzar en ninguna época del año ni siquiera en pleno verano porque el hielo allí no se va nunca así que y a finales de ese siglo a finales del siglo XVIII estoy hablando 1772 exactamente un comerciante de pieles inglés que se llamaba Samuel Hearn viajó por tierra al noroeste desde la vallada de Hudson desde la vallada de Hudson hasta el océano ártico la vallada de Hudson no es que esté extremadamente al norte pero al estar en Canadá y no tener esa corriente cálida como la del golfo se congela durante los inviernos vamos que para alguien que sepa moverse por el polo como los Inuit por ejemplo o un explorador que conozca aquello que sepa andar con trineos y demás no es es un lugar perfecto para acceder al océano ártico bien pues llegó hasta hasta el océano y demostró o por lo menos es lo que vio él que no había ningún estrecho que conectara la vallada de Hudson con el océano pacífico todo lo que encontró todo lo que encontró este hombre Hearn fue hielo y más hielo luego había que navegar en dirección contraria no se podía navegar desde el Atlántico al Pacífico porque no lo iban a encontrar quizás si navegaban en la otra dirección encontraban algo más o encontraban un estrecho que se les había escapado en el año 1728 Vitus Bering que era un oficial de la marina danesa pero que no trabajaba para el rey de Dinamarca sino para el zar de Rusia accedió desde el norte al estrecho que hoy lleva su nombre que había sido descubierto lleva su nombre pero no debería porque este estrecho había sido descubierto años antes en 1648 por un ruso por el ruso Semyon Desnyov que lo había descubierto bueno pues navegando por esa zona y porque los rusos se estaban extendiendo hacia Siberia Bering lo que hizo eso sí que no había hecho Desnyov es cartografiarlo con sumo cuidado demostrando lo que vino a demostrar Bering es que no había conexión física entre Eurasia y América es decir en una palabra que se podía pasar del Ártico al Pacífico esto dio ánimos a los que andaban buscando el famoso paso del noroeste quizás desde ahí sí se podía pasar al Atlántico y a eso mismo se puso Bering navegó hacia el este cartografió la costa occidental de Alaska y ahí el clima polar como les había sucedido a todos los anteriores le terminó derrotando naufragó en Alaska bueno su barco naufragó realmente delante de la prensula de Kamchatka en lo que hoy es Rusia y allí murió víctima del escorbuto lo que os decía antes que los mató a cientos en los polos las expediciones de Bering estaban financiadas por los zares que dedicaron muchísimo dinero a encontrar el paso desde el este como era algo de estado los mapas que iba levantando Bering eran secretos hasta que alguno y eso siempre sucedía alguno de esos mapas se filtraba dando pistas de hasta dónde había llegado tal o cual marino y permitía a las potencias competidoras que emprendiesen sus propias expediciones en función de lo que conocía al contrario esos mapas de Bering los españoles no los conocían luego los españoles tenían una circunstancia peculiar es que estaban muy bien situados ellos no tenían que emprender las expediciones desde Europa podían emprender esas expediciones desde la misma América estaban perfectamente enclavados para buscar el paso del noroeste además desde el pacífico desde el siglo XVI habían convertido aquel océano en su patio trasero fueron los primeros en llegar además se encargaron de ir poniendo nombres a todas las islas lo cruzaban habitualmente con muchos barcos porque bueno estaban presentes en ambas orillas en América los puertos españoles iban desde California hasta Chile y en Asia controlaban las islas filipinas bueno habían sido ellos los que a fin de cuentas a finales del siglo XVI consiguieron averiguar cómo se navegaba en dirección este el famoso contraviaje del pacífico que costó años descubrir y que les permitía explotar una ruta comercial muy rentable la del galeón de Manila que comunicaba las islas filipinas la ciudad de Manila con Nueva España con el puerto de Acapulco a partir de mediados del siglo XVIII la reclamación española del noroeste del pacífico estaba en su apogeo y te daban cerca habían subido ya hasta California pero esto no gustaba a los rusos y tampoco gustaba a los británicos que empezaron a establecer algunos asentamientos y algunos puestos de comercio de pieles en sus costas claro como los españoles contaban con la ventaja de estar presentes sobre el terreno que eso siempre es un detalle importante la corona lo que hizo es organizar a partir del año 1770 organizar expediciones grandes expediciones por la costa noroeste de América tenían dos objetivos primordiales el primero era afirmar la presencia española en esa zona y el segundo buscar el maldito paso del noroeste a ver si de una vez y después de dos siglos conseguían encontrarlo determinar esto no habían abandonado la idea todavía los europeos determinar esto era uno de los motivos principales de todo aquel esfuerzo que hizo la corona española en el último cuarto del siglo XVIII entre estos viajes los realizados entre 1775 y 1779 por Juan Francisco de la Bodega y Cuadra resultaron ser cruciales bueno el diario de Francisco Antonio Mourelle que era el primer oficial de la Bodega y Cuadra cayó en manos inglesas fue traducido al inglés y se publicó en Londres el capitán James Cook hizo uso de este diario el de Mourelle durante todas sus expediciones por esa zona pero vamos no adelantemos acontecimientos el hecho es que en esta época en 1773 exactamente Carlos III de España fue advertido de cómo los británicos andaban enredando al norte de California decidió entonces enviar varias expediciones desde Nueva España hasta lo que hoy es Canadá y Alaska y así durante mucho tiempo durante casi 20 años entre 1774 que salió la primera hasta 1793 que volvió la última y estas expediciones tenían como misión ir tomando posesión de las tierras que fuesen descubriendo y encontrar el paso del noroeste el primero de estos viajes patrocinados por la corona española fue el de Juan José Pérez Hernández a bordo de la fragata Santiago la intención de Pérez Hernández era llegar a Alaska pero llegaron solo hasta la isla de Haidaway lo que eran antiguamente las islas de la reina Carlota que les cambiaron el nombre hace unos años esto está al norte de Vancouver Pérez Hernández y su tripulación se convirtieron así en los primeros europeos en llegar tan al norte por la costa americana del Pacífico ningún otro europeo se había aventurado tan al norte hasta esa fecha a partir de este momento ya empezaron a llegar muchísimos en 1775 un segundo viaje ya más con más tripulación 90 hombres exactamente dirigido por un teniente de la armada llamado Bruno de Z a bordo de la misma fragata la Santiago Zarpo de San Blas San Blas estaba hoy en lo que es hoy el Estado Mexicano de Nayarit salieron en 1775 con órdenes estrictas de afirmar la soberanía española en toda la costa noroeste del Pacífico acompañaban a Santiago otros dos barcos el San Carlos al mando de Juan Manuel de Ayala y la Goleta Nuestra Señora de Guadalupe una embarcación de pequeño tamaño tenía solo 11 metros de eslora que se encargaría de ir reconociendo la costa de cerca y pudiese tocar tierra allá donde desease sin miedo a encallar cosa que si lo hacía la fragata pues luego el San Carlos tendrían el problema de que podrían encallar y desgraciar el barco y eso les haría perder muchísimo tiempo Z dio el mando de la Santiago a Juan Francisco de la Bodega y Cuadra un marino muy experimentado un marino americano nacido en Lima que conocía muy bien las aguas del Pacífico de la bodega colocó como piloto un marino gallego llamado Francisco Antonio Mourelle ambos al parecer se llegaron a entender muy bien y llegaron a ser grandes amigos la flotilla española navegó hasta la bahía de Monterrey en la Alta California la Goleta se internó luego en la bahía de San Francisco Ayala y el San Carlos fueron los primeros de hecho en acceder a la bahía de San Francisco desde el mar los primeros europeos se entiende la Santiago y Nuestra Señora de Guadalupe hicieron el resto del viaje hacia el norte recibieron incluso algún ataque de los indígenas locales y los dos barcos luego se terminaron separando porque el escorbuto estaba ya causando estragos entre la tripulación así que Z decidió regresar a Nueva España y en el camino de vuelta descubrió la desembocadura del río Columbia que está entre los actuales estados de Oregón y de Washington Bodega en la que iba en la Santiago siguió avanzando por la costa de acuerdo con las órdenes que había recibido desde Madrid tenía que subir y se lo habían dicho claro hasta el paralelo 59 norte llegó hasta allí pero nada no había ni rastro de ningún paso hacia el este así que puso rumbo de vuelta a San Blas durante el viaje de regreso descubrió una gran bahía a la que bautizó como Bahía Bucareli la llamó Bucareli en honor al virrey de Nueva España que era Antonio María de Bucareli hoy por cierto esta bahía se sigue llamando igual se llama Bucareli Bay junto a otros topónimos un montón en aquel archipiélago que es el archipiélago más meridional de Alaska bueno esa es la razón por la cual en estos archipiélagos de Alaska encontramos nombres tan españoles como San Fernando Island San Alberto Bay está también el Golfo de Esquivel el Golfo de Esquivel el Santa Cruz Paz en fin poner nombre puede parecernos curioso y no deja de serlo evidentemente pero era importante en aquel entonces tenía una importancia de tipo político porque se consideraba el poner nombre el bautizar un acto en sí mismo de soberanía se trazaba el mapa se bautizaba la isla la desembocadura del río la montaña un accidente geográfico cualquiera y ahí quedaba la bahía y ahí quedaba luego ese mapa serviría para reclamarla como propia en el caso de que frente a otra potencia europea el Reino Unido por ejemplo hubiese que sentarse a negociar un acuerdo de límites bien nosotros hemos llegado hasta aquí y nuestros marinos ya lo han visto y le han puesto nombre de todo y aquí lo tenemos y este mapa está fechado en tal año luego esto nos pertenece porque lo vimos antes la lógica del descubrimiento en aquel entonces seguía estos criterios las noticias las noticias del viaje de Bodega y Cuadra llegaron a Londres rápido y llegaron a Londres gracias a y no se sabe cómo el diario de Moureille de su amigo Moureille llegó a manos inglesas en 1776 el capitán Cook fue enviado por el admirantazo a una expedición para encontrar el famoso paso del noroeste había un juego además un premio importante un premio de 20.000 libras esterlinas para quien lo encontrase vamos que iban los capitanes muy animados con la idea el admirantazo lo que quería era que fuese otro capitán más joven que no fuese Cook que ya estaba un poco mayor y había hecho ya muchos viajes y eligió a Charles Clerc para que dirigiesen la expedición que Cook en Inglaterra le asesorase y le indicase por dónde ir y le diese todos los consejos que fuesen necesarios pero que al final Clerc hiciese el viaje pero Cook era un lobo de mar quiso embarcarse porque bueno aparte del diario de Moureille tenía también había conseguido las relaciones de Vitus-Bering así que tenía ya cierta idea de lo que podía encontrarse partió de la isla de Vancouver en abril de 1778 se dirigió hacia el norte a lo largo de la costa cartografiando las tierras y buscando las regiones cartografiadas por los rusos unos cuantos años antes bueno por Bering y los rusos 40 años antes exactamente él sabía sabía Cook que tenía que ignorar todas las ensenadas y todos los ríos hasta que alcanzase una latitud de 65 norte el estrecho de Bering está en el paralelo 66 norte para que nos hagamos una idea navego hasta allí no encontró el paso porque el paso no está en el 65 norte está un poco más arriba pero nada lo que se dio de bruces fue con las islas Aleutianas los españoles entraron del viaje de Cook y respondieron enviando nuevas expediciones los españoles estaban mucho más cerca que los británicos de aquella zona por lo que se animaron a enviar una gran expedición en el año 1779 al mando de Ignacio de Arteaga iba con dos corbetas armadas nada de barcos de exploración nada de paquebotes sin armas no, no, no sin cañones esta vez decidieron que no vaya a ser que anduviese Cook por ahí de hecho tenían órdenes de apresarle pues habría quizá que disparar así que enviaron dos corbetas armadas la favorita al mando de Arteaga y la princesa al mando de Bodega y Cuadra la expedición tenía tres objetivos o mejor dicho tres órdenes muy claras que se le habían puesto antes de salir el primero el primer de los objetivos la primera de las órdenes era encontrar de una vez el paso del noroeste la segunda capturar a James Cook y sacar a los ingleses de allí a James Cook además había que llevárselo a Nueva España para que a su vez se lo llevase encargado de cadenas a la vieja España es decir le hiciesen cruzar el Atlántico y luego ya el rey vería si lo intercambiaba por los ingleses y cuánto dinero les pedía y el tercero saber a ciencia cierta y esto les preocupaba mucho a los españoles hasta dónde habían llegado los rusos que no lo sabían el paso del noroeste no lo encontraron está claro esto por más que buscaron no dieron con él tampoco dieron con Cook Cook había estado por allí pero ya se había ido fue a Hawaii y fue asesinado allí ese mismo año en 1779 y tampoco se encontraron con los rusos es decir esta gran expedición aunque hicieron Arteaga y Bodea y Cuadra no pudo satisfacer ninguno de los tres objetivos y a pesar de que habían estado inspeccionando cuidadosamente todo lo que veían entre ellas la bahía de Bucareli luego se dirigieron hacia el norte entraron en la alcenada del príncipe Guillermo y llegaron a alcanzar una latitud de 61 grados norte bueno los 61 grados norte es el punto más septentrional al que llegaron las expediciones españolas en Alaska es decir 5 grados por debajo del estrecho de Berín en la bahía de Anchorage que se conoce hoy como Cook Inlet tomaron posesión oficial de aquella tierra en nombre del rey de España el escorbuto una vez más empezó a hacer de las suyas empezó a hacer mella en la tripulación y regresaron a California sobrevino entonces la guerra de independencia de los Estados Unidos que había dado comienzo en 1776 los británicos tuvieron que abandonar las expediciones temporalmente en el Pacífico porque tenían una guerra entre manos además una guerra civil una guerra contra los propios colonos ingleses en Norteamérica que habían declarado la independencia a estos colonos les apoyaban España y Francia pero en España el asunto del norte del Pacífico del paso al noroeste no se había olvidado aunque los españoles guardaban en secreto sus viajes como hacían todas las potencias y todos los descubrimientos que hacían este viaje de 1779 este de Arteaga y Bodegui Cuadra se hizo muy conocido en Europa las relaciones empezaron a circular lo que habían visto lo que no habían visto sus mapas años más tarde de hecho un marino francés Jean François de la Perouse se hizo incluso con una copia del mapa que habían trazado Arteaga y Bodegui Cuadra y lo publicó en París a finales ya del siglo XVIII la guerra en las colonias inglesas de Norteamérica la guerra que dio lugar a los Estados Unidos de América paralizó unos años las exploraciones del Pacífico no mucho ojo pero tan pronto como se firmó el tratado de París que puso fin a la guerra entre España y el Reino Unido se reemprendieron estas expediciones por orden directa de Florida Blanca el conde de Florida Blanca que era uno de los principales ministros de Carlos III el ministro de Estado exactamente en marzo de 1788 se enviaron dos barcos desde el puerto de San Blas para investigar y esto ya tenían las cosas claras para investigar la actividad rusa luego se llamaba el paso del Oroeste mejor que mejor iba Esteban José Martínez a bordo del Princesa él iba comandando la expedición y le acompañaba a bordo del San Carlos comandado por Gonzalo López de Aro Gonzalo López de Aro había reclutado a José María Narváez como piloto que era uno de los mejores pilotos que tenían en Nueva España en aquel entonces los barcos llegaron a la ensenada del Príncipe Guillermo en Mayo y allí constataron que sí que los rusos estaban lo que las expediciones anteriores no habían encontrado esta sí que se lo encontraron los rusos andaban por ahí trasteando estaban comerciando con pieles los barcos siguieron navegando llegaron hasta la isla de Kodiak y se enteraron gracias a los nativos con quienes siempre que podían hablaban y se intercambiaban información los nativos les dijeron que había unos paisanos suyos claro para un nativo de la costa del Pacífico un nativo americano de la costa del Pacífico del siglo XVIII un ruso y un español eran exactamente la misma cosa se les parecían físicamente y además navegaban en barcos muy similares así que les preguntaron y dijeron pues sí los hemos visto allá Aro envió a Narváez en una lancha a buscar el puesto ruso en la bahía de los Tres Santos Narváez por supuesto encontró el puesto y se dirigió a su comandante que era un ruso Eustrat Delarov se llamaba le informó de manera cortés que aquello pertenecía al rey de España y que él no podía estar ahí sin su autorización bueno aquella fue la primera vez este encuentro entre Narváez y Delarov fue la primera vez en la historia que rusos y españoles encontraban en América bueno que dos europeos se habían encontrado en América navegando desde puntos diferentes del mundo unos habían salido de España pasando por Nueva España habían llegado hasta Alaska y los otros habían venido desde Europa pues por toda Siberia embarcaron en la costa del Pacífico de Siberia y se encontraron con los españoles en Alaska vamos que fue una ocasión histórica bien esto por supuesto a Narváez ni le iba ni le venía y a Delarov tampoco como había más españoles y estaban mejor armados detuvieron a Delarov lo trasladaron en el bote a la San Carlos y le exigieron que les dijese dónde estaban el resto de puestos comerciales rusos Delarov no se hizo mucho de robar entregó a López de Ar un mapa con la ubicación de los siete puestos que había en ese momento los siete puestos rusos en la costa del sur de Alaska les dijo también que tenían planes de seguir avanzando hacia el sur que querían ocupar la ensanada de Nutka ya en Vancouver con los Vancouver todavía no se llamaba Vancouver no había llegado con los digo Vancouver para que nos entendamos con los británicos fuera de juego a raíz de la guerra en Norteamérica pues la verdadera amenaza en aquel momento eran los rusos luego volverían a ser los británicos a no mucho tardar así que la expedición española viendo lo que se habían encontrado regresó inmediatamente a California para informar el asunto era preocupante y lo vieron así así que organizaron a toda prisa una nueva expedición esta había sido en 1788 pues para el año siguiente en 1789 con la idea de tomar la ensenada de Nutka antes de que apareciesen los rusos por allí y fundar lo más importante un asentamiento fijo en la isla de Vancouver porque hasta ese momento habían estado navegando por toda la costa del Pacífico y se limitaban a llegar plantar una bandera y leer un papel en castellano de la época diciendo que aquello pertenecía al rey a su majestad el rey Carlos III pero claro eso no servía para nada absolutamente para nada había que estar en el lugar así que en mayo de ese año un marino sevillano llamado como se han visto Esteban José Martínez que comandaba la nueva expedición llegó a Nutka y se encontró con algo que no esperaba se encontró con que aquello estaba lleno de europeos ya había dos barcos estadounidenses el Columbia y el Lady Washington cuyos capitanes adujeron que estaban allí por casualidad por un temporal que les había sorprendido en alta mar Estados Unidos en aquel momento era un país aliado de España así que Martínez les pidió educadamente que se marchasen en paz había también un barco británico el Argonaut que estaba al mando del capitán James Colnett que traía tripulantes con la intención de quedarse y fortificarse es decir lo mismo que pretendían hacer los españoles Martínez apresó al Argonaut apresó también un barco portugués tripulado por ingleses que se llamaba Ifigenia Nubiana y luego poco después llegaron a la isla otros dos barcos británicos el Royal Princess y el Northwest América Martínez los apresó a todos porque tenía barcos más grandes claro y envió los barcos como botina a San Blas los españoles entre tanto tomaron tierra levantaron un fuerte el fuerte de San Miguel y en una isla vecina el baluarte de San Rafael pero a finales de julio de 1789 recibieron la orden de abandonar aquel asentamiento las noticias de lo que estaba pasando en aquel remoto rincón del Pacífico Norte no tardaron en llegar a Europa ocasionando una crisis política la crisis de Nutca los ingleses amenazaron incluso con declarar la guerra a España en Ciudad de México entre tanto el virrey que era un tipo llamado Juan Vicente de Güemes que era cubano de nacimiento pensó que y que conocía bien a los británicos de cerca porque le habían ocupado la ciudad de La Habana cuando él era niño pues pensó que lo mejor y lo más conveniente para evitar bravuconadas inglesas era ir con hechos consumados y establecer una base española fija pero bien artillada en la ensenada de Nutca envió tres barcos al mando de Francisco de Eliza que iba a bordo del Concepción y junto a él iba el San Carlos y el Princesa Real el Princesa Real os sonará porque hace un momento se ha hablado del Royal Princess que se lo habían incautado a los ingleses pues sí era ese mismo barco lo que pasa es que lo habían rebautizado había pasado de llamarse Royal Princess a llamarse Princesa Real el plan que había encargado Juan Vicente de Güemes era reforzar los fuertes y dejar en tierra una guarnición de voluntarios debidamente armados por si veían que aparecía por ahí un ruso o un inglés que disparasen sin dudarlo la compañía elegida fue la compañía libre de voluntarios de Cataluña al mando de Pedro de Alberni una vez bien establecidos en Nutca Eliza envió el San Carlos hacia Alaska para que fuese levantando mapas detallados los lo más detallados posible y sobre todo poniendo nombres a lo que fuese encontrando al mando de la San Carlos encontraba el capitán Salvador Fidalgo que hizo su trabajo de forma muy diligente encontrándose a muchos comerciantes rusos por el camino pero su misión no era sacarles de ahí así que tampoco tenía posibilidades porque iba con un barco de mera exploración sino poner nombres los comerciantes además iban a comerciar con los indígenas estos rusos no a tomar posesión del lugar él quería poniendo nombres a todo lo que se encontrase y plasmar esos nombres en un mapa de aquel viaje de hecho se conservan en nuestros días algunos topónimos de la costa de Alaska como por ejemplo la Córdoba Bay la Bahía de Córdoba no se le puso en honor a la ciudad que bien podría sino a un almirante de la Armada llamado Luis de Córdoba o Puerto Valdés en honor a otro almirante español a Antonio Valdés de Nutca partió otra expedición al mando de López de Aro a bordo del Princesa Real este que le habían quitado a los ingleses que se metió por el estrecho de Juan de Fuca en el que separa Vancouver del actual estado de Washington tras cartografiar cuidadosamente el estrecho que separa esta es bueno y es una frontera internacional regresaron a Nutca Elisa recibió órdenes desde México de continuar explorando la zona se embarcó en el San Carlos y luego regresó a Nueva España la relación que había preparado Elisa era muy completa había muchísimo que descubrir allí por lo que una vez asegurado Nutca lo que vino a decir era que a sus superiores era que hacía falta enviar una expedición mucho mayor y mejor equipada para la cartografía el virrey notificó a Madrid para que se decidiesen que hacer al respecto en Madrid Carlos IV que ya no Carlos III había muerto murió en 1788 había enviado una gran expedición científica alrededor del mundo al mando de Alejandro Malaspina la expedición de Malaspina había partido de Cádiz en 1789 en dos corbetas la descubierta y la atrevida fueron primero hacia el sur se dirigieron a Montevideo luego cruzaron el Pacífico por el Mar de Oces se detuvieron en la Capitanía General de Chile y en Perú y luego ya navegaron hasta Acapulco allí clarón puerto español principal los capitanes españoles que eran Malaspina y José de Bustamante recibieron órdenes directas desde Madrid de investigar un posible paso del noroeste pero bueno haced un pequeño alto en el camino subida hacia el norte porque tenemos que encontrar este paso aparte de eso la expedición de Malaspina tenía también órdenes de buscar oro piedras preciosas y cualquier asentamiento estadounidense británico o ruso a lo largo de la costa al llegar a Alaska en 1791 Malaspina y Bustamante inspeccionaron la costa de arriba abajo hasta la ensanada del príncipe Guillermo pero nada no dieron con el paso bajaron hasta Nutca y regresaron a Acapulco para continuar su viaje hacia las Filipinas al año siguiente en 1792 se organizaron nada menos que dos expediciones una al mando de Dionisio al Calagaliano con dos barcos el sutil y el Mexicana el Mexicana estaba capitaneado por Cayetano Valdés que circunnavegaron la isla de Vancouver se les ordenó de forma explícita explorar todos y cada uno de los canales que pudieran conducir hacia el oeste el relato hacia el este perdón el relato del viaje de Galeano y Valdés llegó a tener mucha fama porque se publicó en España se convirtió de hecho en un superventas de la época el segundo viaje lo hizo Jacinto Camaño en una fragata llamada Aranzazu con la idea de no dejar ni un solo cabo y ni un solo accidente geográfico sin cartografiar en Vancouver y luego una vez hecho eso continuar hacia el norte trazando mapas detallados de la infinidad de islas que hay hasta llegar a Alaska que es que son muchísimas cientos este viaje de Camaño dejó algunos nombres que han llegado hasta nuestro tiempo como por ejemplo la isla de Zayas se llamó así por Juan Zayas que era uno de sus pilotos la isla de Zayas es la más septentrional del pacífico canadiense el canal Revillagigedo por ejemplo las bocas de Cuadra o el propio pasaje Camaño que separa las islas de Zayas y la de Dundas en 1793 Francisco de Liza Martínez y Zayas midieron de hecho la costa entre el estrecho de Juan de Fuca y la valle de San Francisco que era el camino que tenían que tomar para llegar hasta allí de San Francisco al punto más al norte del Virreinato bueno a partir de ahí ya era todo marítimo hasta llegar a Nutca bien pues querían saber exactamente cómo era la costa porque el plan a largo plazo era ir asentándose por todo lo que hoy son los estados de Washington y de Oregón es decir desde San Francisco hasta la desembocadura del río Columbia querían ir asegurando toda esa línea de costa que iba pues desde el Virreinato hasta su presencia más septentrional que era Nutca pero un año antes los británicos habían organizado otra expedición al mando de George Vancouver que previamente había navegado con Cook Vancouver exploró la costa desde la isla que lleva su nombre hasta Alaska y confirmó que no había tal paso al sur del estrecho de Berín y ahí ya terminaba la búsqueda lo confirmó porque fue rellenando los pocos huecos que quedaban de mapas anteriores y vio que simplemente no lo había y esto suponía al final no había más lugar por el que pasar al océano ártico que el estrecho de Berín y además es que no conducía ni siquiera al Atlántico sino al océano ártico y por su parte más fría como acabamos de ver para principios del siglo XIX ya más o menos se tenía claro que no existía ese paso bueno que el paso propiamente era el estrecho de Berín que lo había descubierto Vitus Berín pues casi un siglo antes así que simplemente había que cruzar ese estrecho y empezar a buscar por si se podía navegar por ahí ya por el océano pacífico poco más se podía explorar tenían que empezar a atacar por los dos lados especialmente por el Atlántico que es donde había empezado toda esta historia y lo habían dejado a partir de ahí sobre todo los británicos ya empezaron a enviar muchísimas expediciones la de John Ross la de William Parry la de James Clark todas iban quedando atascadas en el hielo se enviaron entonces expediciones terrestres que fueran pasando de isla en isla querían ir cartografiándolas todas y dibujar entonces el paso sobre el mapa que pudiesen ver una a una una tras otra una tras otra dibujando el mapa dibujando el mapa y al final que ese mapa les revelase cuál era el lugar mejor por el que pasar si es que se podía pasar por algún lado en 1851 un inglés llamado Robert McClure descubrió por fin un paso marítimo pero no era navegable McClure había viajado hasta allí porque años antes en 1845 otro inglés John Franklin navegó hacia el Ártico Canadiense para cartografiar las últimas partes desconocidas del paso del noroeste la confianza que tenía Franklin era muy alta ya que estimaba que quedaba poco quedaban unos 500 kilómetros de costa continental ártica sin explorar los barcos de Franklin se quedaron naturalmente atrapados en el hielo Franklin murió y su segundo que se llamaba Francis Raudon asumió el mando de la expedición ordenó que se abandonasen los barcos construyeron unos trineos con la madera de las embarcaciones y trataron de escapar hacia el sur en esos trineos pero vamos todos murieron en el intento la corona británica envió entonces a Robert McClure a bordo de un barco llamado investigator es decir el investigador para encontrar a Franklin su tripulación McClure partió de Inglaterra en diciembre de 1849 cruzó el Atlántico el Atlántico para hacia el sur enfiló el Cabo de Hornos entró en el Océano Pacífico navegó por el Pacífico Norte y pasó por el Estrecho de Bering viró hacia el este llegó a la isla de Banks y ahí en ese punto el barco de McClure quedó atrapado en el hielo finalmente McClure y su tripulación que en ese momento se estaban muriendo de hambre fueron encontrados por unos buscadores que habían viajado en trineo sobre el hielo desde un barco de otra expedición de la de Edward Belcher rescataron a McClure y a su tripulación y regresaron con ellos a los barcos de Belcher que habían ingresado al Estrecho desde el este McClure y sus hombres regresaron a Inglaterra en 1854 en uno de estos barcos de Belcher fueron de hecho las primeras personas que se conozca que circunnavegaron las Américas y que descubrieron y transitaron el paso del noroeste aunque en barco y en trineo eso sí sobre el hielo McClure como premio fue nombrado caballero y nombrado también contra almirante tanto él como su tripulación compartieron las 10.000 libras esterlinas la recompensa había bajado como podemos ver en unos cuantos años la recompensa la otorgaba esta vez no el almirantazo sino el parlamento británico pero hace no mucho en 2010 unos arqueólogos canadienses encontraron su barco el investigator lo encontraron casi intacto pero hundido unos 8 metros por debajo de la superficie las expediciones de Franklin y de McClure siguieron la tradición de la exploración británica en el siglo XIX es decir expediciones muy bien financiadas que utilizaban tecnología lo más moderno que tenían en aquel momento y que por lo general solían llevar muchos tripulantes de la armada real británica de la Royal Navy apareció entonces un tipo llamado John Ray un británico establecido en el norte de Canadá que se dedicaba al comercio con los Inuit Ray lo que hizo fue adoptar un enfoque mucho más práctico y se propuso encontrar el paso desde tierra a diferencia de Franklin y de McClure que lo habían intentado desde el mar empleó trineos tirados por perros y técnicas de supervivencia que en el pol en las regiones polares que había aprendido de los Inuit con los que había convivido las expediciones de Franklin y de McClure emplearon a un montón de personas llevaban un montón de tripulantes habían costado muchísimo dinero llevaban muchos barcos a John Ray lo bastó con menos de 10 personas y solo tuvo que lamentar una baja Ray recorrió todo el ártico fijando sobre el mapa los posibles pasos marítimos pero una de las cosas que pudo constatar es que estaban todos helados todo el año o casi todo el año eso no a Milano a un noruego llamado Roald Amundsen que en 1903 se planteó cruzar en barco el paso valiéndose de los mapas de las expediciones británicas que ya para los primeros años del siglo XX eran muy precisos le dedicó tres años a la expedición entre 1903 y 1906 hizo el viaje en un barquito pequeño llamado Gioa un barco enano que había servido para la pesca de arenca en el norte de Europa con una tripulación también muy limitada de solo seis personas el Gioa era mucho más pequeño que los barcos utilizados por otras expediciones árticas y tenía además muy poco calado Amundsen se planteó el viaje al estilo de lo que había hecho años antes John Ray quería ir pegado a la costa e ir viviendo de los recursos que fuese encontrando aquellas costas del norte de Canadá apenas dan nada algo de pesca algo de caza pero muy poco sí que las numerosas expediciones que habían ido saliendo con idea de navegar alrededor del norte de Canadá incluso en verano estaban todas condenadas al fracaso porque es que era imposible alimentar a toda la población a toda la tripulación el pequeño tamaño y el poco calado le permitía burlar al Gioa y al omnipresente en el ártico y al ser muy poquitos solo seis personas con muy poca comida podían sobrevivir así que Amundsen partió de Cristiania que es como se llamaba Oslo en aquel momento en junio del año 1903 y a finales de septiembre ya estaba al sur de la península de Butia pasada la valla de Hudson vamos hicieron tierra en la isla del rey Guillermo y entró de golpe el invierno todo se congeló enterrando en hielo a su propio barco los noruegos lo que hicieron lo contaban ya con ello desembarcaron y se establecieron allí viviendo como si fuesen Inuit durante dos años aprovecharon para explorar toda la zona y averiguar la ubicación exacta del polo norte magnético la visión de Amundsen era completamente científica el puerto que sigue existiendo por cierto ahora se conoce como Gioahabend es decir el puerto del Gioah hoy es el único asentamiento permanente en esta isla la isla del rey Guillermo tras aquello Amundsen continuó el viaje navegando y llegó hasta la costa norte de Alaska pero no había nadie recibiéndole así que se puso los esquís y esquió 800 kilómetros esquí de travesías entienden o esquí alpino hasta Eagle que era un pequeño asentamiento estadounidense en el interior de Alaska a orillas del río Yukon él se había enterado de que este asentamiento de que Eagle tenía telégrafo lo habían unido los estadounidenses con la costa mediante una línea de telégrafo así que llegó hasta allí envió un telegrama informando de su gesta y esquió los 800 kilómetros de regreso para reunirse con sus compañeros en la costa lo de Amundsen que es muy meritorio eso es indiscutible tenía valor como aventura pero la ruta que había seguido no servía para el comercio el paso del noroeste había quedado claro que existía que estaba ahí pero era sólo franqueable unas pocas semanas al año y por barcos de pequeño tamaño de pequeño porte vamos como el Guioa que lo hacían completamente inviable para el tráfico comercial a partir de ese momento el paso del noroeste se convirtió ya en un imán para aventureros en busca de emociones fuertes después de la segunda guerra mundial cuando ya aparecieron los rompehielos los canadienses decidieron cruzarlo en un barco en un barco grande en el año 1954 el labrador que era un rompehielos de la armada canadiense completó el viaje de este a oeste realizando sondeos hidrográficos a lo largo de esa ruta el labrador fue el primer buque de guerra y también el primer buque de gran calado en pasar por el paso del noroeste en el año 60 no mucho después seis años más tarde un submarino nuclear estadounidense el Sea Dragon hizo la travesía la misma travesía pero bajo el hielo nueve años más tarde en 1969 los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos hicieron un ensayo con un petrolero el Manhattan un petrolero de gran tamaño cuyo casco había sido reforzado no para romper el hielo pero sí al menos para resistir golpes de hielo escoltado por cuatro rompehielos dos canadienses y dos estadounidenses para ver si era rentable transportar petróleo de la costa norte de Alaska hasta el Atlántico la expedición lo consiguió atravesó el petrolero con sus cuatro escoltas rompiendo el hielo consiguieron pasar por el paso del noroeste pero no le salía cuenta salía muy caro prefirieron en su lugar construir un oleoducto en Alaska que sacase el crudo por la costa sur ya en nuestro siglo en el año 2006 no hace tanto tiempo un barco de crucero alemán cruzó el Bremen cruzó el paso en verano gracias a imágenes de satélite en tiempo real que iban informando en el puente al capitán de la localización de los bancos de hielo en tiempo real para que podías esquivarlos algo arriesgado también costoso evidentemente y no demasiado atractivo para los turistas que pasaron días metidos dentro del barco por lo que hacía mucho frío incluso en verano contemplando grandes extensiones de tundra helada y desértica desde las ventanillas del barco el paso del noroeste en definitiva existe pero es en buena medida intransitable desde 1914 además existe también un paso artificial entre los dos océanos el canal de Panamá por el que pasan miles de barcos gigantes en todos los años sin necesidad de preocuparse por el hielo y a una latitud mucho más conveniente los 8 grados norte que es donde está Panamá pero ahí quedan los esfuerzos inmensos que miles de marinos de varios países hicieron durante siglos para tratar de abrir un paso imposible en el camino cartografiaron todo el extremo norte de América un lugar del mundo prácticamente inhabitable pero cuyos mapas son de una precisión asombrosa espero que os haya gustado este capítulo dedicado al paso del noroeste una de estas empresas que llevó siglos realizar que al final no consiguió lo que se proponía pero que permitió extender mucho las fronteras del conocimiento geográfico yo creo un complemento perfecto de la contrahistoria esa que hice hace ya casi 4 años sobre el canal de Panamá bien pues vamos a pasar al contrasello que como he tenido invitados en las últimas contrahistorias pues llevamos yo creo que sin hacer contrasello tranquilamente un mes así que vamos con él el contrasello el espacio de ruegos preguntas y reflexiones de la contrahistoria empezamos con Laureano que es de Monterrey en México que ha escuchado las dos contrahistorias que hice de la guerra civil estadounidense y nos habla de la figura de Santiago Vidaurri hola Fernando bueno acabo de escuchar la contrahistoria la más reciente la de los Estados desunidos de América en el que abordas muy bien el tema de la guerra civil y tal cual como lo dijiste apenas en dos partes porque es un tema muy amplio y créeme me consta mucho como historiador o sea me consta bastante que temas de ese tipo hay que desmenuzarlos en fracciones porque tratar de tratar de explicarlos de vaya de un tirón no es fácil y bueno tengo que decirlo te quedó muy bien como como este presentaste el escenario que da preludio a la guerra civil y bueno te felicito por ello y por bueno por todos los las contras que haces y en general todos tus programas son buenísimos en fin el tema con el que quiero abordar a partir del tema de la guerra civil estadounidense es el siguiente tiene que ver con un personaje muy polémico de la historia nacional aunque bastante popular aquí en la región noreste de México se trata de Santiago Vidaurri quien fue gobernador de Nuevo León el estado de Nuevo León donde yo vivo de 1855 a 1864 y cabe mencionar no solamente de Nuevo León sino también de Coahuila pues entre sus movimientos políticos anexó al estado de Coahuila que es nuestro vecino y los convirtió a Coahuila y a Nuevo León en un solo super estado enorme llamado el estado de Coahuila y Nuevo León en que se relaciona Vidaurri con los confederados bueno aparte de que es frontera con el sur de Estados Unidos o en ese entonces los estados confederados también hay un vínculo comercial tú abordaste muy bien el tema de el comercio del algodón lo cual es clave en todo este tema la cuestión de la producción algodonera de las haciendas de los confederados y la cuestión de exportarlo bueno uno de los socios comerciales importantes de los confederados fue precisamente Santiago Vidaurri y esto se logró por medio de un de un cubano quien era agente especial de los confederados se trata de José Agustín Quintero y bueno esto se logró para 1861 y pues bueno este es es un bueno al menos acá en los los que estudiamos historia aquí en Monterrey Nuevo León la figura de Vidaurri es clave por porque precisamente a partir de este comercio algodonero con los confederados Vidaurri logró por medio de las aduanas que fue su fue el fue el negocio clave de Vidaurri también logró este mejorar mucho la región aquí en el norte porque cabe mencionar que en la historia nacional de México el centro y sur es una esfera de poder aparte de la del norte inclusive me voy a atrever a a decir que hay un paralelismo entre México y España en el hecho de que su región con tendencias separatistas es precisamente el noreste en España el evidente caso de Barcelona y Cataluña y acá en acá en México es el caso de de Monterrey Nuevo León en fin espero que el que este este pequeño dato venga venga bien era tu programa no conocía Laureano esa historia que nos cuentas y me parece muy interesante de Santiago Vidaurri sí que había leído algo de pasada este hombre fue un auténtico caudillo del noreste de México que independizó de facto los estados de Nuevo León y de Coahuila luego ya coincidiendo con la invasión francesa y el imperio de Maximiliano se alió con los invasores que le hicieron primer ministro luego ya tras la caída del emperador en 1867 fue ajusticiado por Porfirio Díaz de este episodio de la historia de México hice una contrahistoria hace tiempo el país de los dos imperios la titulé es de agosto de 2019 vamos la tienes en el archivo y supongo Laureano que ya la habrás escuchado bien vamos ahora con Gonzalo de Santander que propone dos contrahistorias y te llamaba porque me gustaría solicitarte un par de contrahistorias o sugerirte un par de temas para la contrahistoria temas que están relacionados entre sí uno de ellos sería la constitución del del estado de la rusa de Kiev y la rusa de Nokoorod y el otro sería pues la la explosión de los mongoles en los siglos XII y XIII y todo su 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 imperio bueno un tercer tema estoy pensando sobre la marcha un tercer tema podría ser la llegada precisamente de los de los mongoles a Europa y la destrucción tanto de la rusa de Kiev como como de del reino húngaro yo creo que podría ser interesante no lo sé qué piensas tú nada más y bueno pues si lo crees interesante y crees que puede ser interesante para la audiencia pues mal y si no pues nada más por cierto mira ahora sobre la muerte se me ocurre un cuarto tema que está relacionado en cierta medida con los mongoles que sería el imperio de Tamerlán y su invasión de la India bueno venga pues con las mismas si tú crees que les puede interesar a la gente pues bien y si no pues nada hasta luego de la Rusia de los Zares hice dos contrahistorias hace poco hace unos meses una se titula Dios Patria y Zares y la otra el gran siglo de los Zares ahí comento por encima lo que supuso la invasión mongola de lo que había sido el Rus de Kiev en la otra contrahistoria que hice también este año titulada hablo de memoria creo que la titulé Putin y su cita con la historia o algo así también comenté esto mismo del Rus de Kiev y de cómo sus herederos fueron reconstruyéndose tras la retirada de los mongoles lo que me estás pidiendo Gonzalo es una historia en sí misma del imperio mongol que es uno de los mayores imperios de la historia bueno por extensión el mayor de todos por kilómetros cuadrados vamos y también uno de los más efímeros duró apenas siglo y medio entre los siglos 13 y 14 en su momento álgido esto fue a finales del siglo 13 en tiempos de Kublai Khan iba desde las costas del mar de la China meridional hasta lo que hoy es Bielorrusia y Ucrania en fin es un tema muy interesante pero me lo tendría que preparar y lo más difícil de todo resumirlo para que me ocupiese todo en un solo programa pero vamos Gonzalo me lo apunto bien seguimos con Ismael que pregunta por los sacrificios humanos buenas tardes Fernando estuve escuchando el otro día tu contrahistoria sobre los mexicas y me exolgió una pregunta a raíz de los sacrificios humanos que comentaste que hacían estuviste haciendo algunas aclaraciones y dijiste que los griegos por ejemplo no hacían sacrificios humanos ahí por la época de 500 años antes de Cristo y tal desde donde tenemos registros históricos y demás pero me acordé de la historia de la Ilíada en la que se describe cómo Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia para bueno creo que para calmar a Artemisa creo que era y poder ir a la conquista de Troya y esto me hace preguntarme si los griegos no hicieron también sacrificios humanos aunque fuese mil años antes de Cristo o dos mil o por la historia no sé si podría responder a esta pregunta un saludo y felicidades por tu programa la Ilíada Ismael es muy anterior a la Grecia clásica por Grecia clásica entendemos la Grecia de los siglos quinto cuarto tercero antes de Cristo no sabemos cuando la Ilíada fue escrita pero se cree que no fue antes del siglo octavo antes de Cristo aunque eso sí seguramente lo que cuentan en la Ilíada pertenezca a narraciones orales muy anteriores así que todo lo que aparece en Homero no nos habla de la Grecia clásica a la Odisea le pasa lo mismo sino de la Grecia arcaica la misma guerra de Troya tuvo lugar en torno al año 1200 antes de Cristo es decir en el siglo XIII antes de Cristo los griegos de esa época seguramente hacían sacrificios humanos claro como la práctica totalidad de las civilizaciones humanas en la mitología griega encontramos sacrificios como este que comentas de Efigenia la hija de Agamenón lo cual vendría a decirnos que sí que en el pasado los llevaron a cabo luego debieron ir haciéndose menos frecuentes y al final desaparecieron por completo en Roma los llegaron incluso a prohibir por ley en el siglo II antes de Cristo lo que nos dice que todavía quizá alguno se practicaba en aquella fecha aunque fuese de forma simbólica bueno de sacrificio simbólico sirva como ejemplo el caso del sacrificio de Isaac en la Biblia Dios encarga a Abraham sacrificar a su propio hijo como muestra de su obediencia Abraham se dispone a ello y el arcángel le detiene en su lugar le pide que sacrifique a un carnero pero vamos todas las civilizaciones sin excepción yo creo han practicado en sus inicios los sacrificios humanos lo hicieron los griegos los romanos los celtas los antiguos germanos los antiguos chinos está también está el sacrificio humano es una costumbre documentada en Mesopotamia en Egipto entre los fenicios en la India así que es normal que las civilizaciones precolombinas la practicasen pero claro para el siglo XVI ya estaban completamente olvidadas eso del sacrificio humano estaba olvidado en el viejo mundo de ahí el espanto de los españoles cuando llegaron a México y se encontraron con aquello vamos les parecía como es lógico la mayor de las aberraciones ya nos parece imaginemos un sacrificio animal a nosotros también nos escandalizaría que empezasen a abrir palomas en canal o bueyes o cualquier cosa y para los romanos era una cosa bastante común los templos romanos estaban llenos de sangre de animales porque estaban sacrificando continuamente el propio judaísmo el judaísmo no sacrificaba no sacrificaba personas no hacía sacrificios humanos pero un montón de sacrificios animales bien pues cuando llegaron allí los españoles vieron eso y se escandalizaron los antepasados lejanos de esos españoles también habían hecho sacrificios humanos pero claro nadie lo sabía de hecho no podían ni imaginarlo eran además cristianos una religión que terminó eliminando por completo también los sacrificios animales para sustituirlos por el sacrificio simbólico de la Eucaristía bien pues aquí queridos amigos termina la contrahistoria de hoy ha sido como siempre un placer teneros al otro lado del micrófono y así que me despido de vosotros hasta la próxima contrahistoria el micrófono